Música Hace poco tiempo el senador Mariano Ruiz Esquide presentó un proyecto para incorporar la atención que tiene FONASA en su modalidad institucional. FONASA tiene prestaciones odontológicas pero se prestan dentro de los consultorios de la red de atención primaria de salud bucal y no a través de las ISAPRES por ejemplo, porque no es un programa para el que se puedan comprar bonos. Entonces este proyecto sacaba de la modalidad institucional estas prestaciones odontológicas a la modalidad de libre elección. De esta manera ese proyecto obliga a las ISAPRES entonces a prestar también odontología dentro de sus planes. Pero el proyecto a pesar de que fue presentado en forma transversal por senadores de varias bancadas políticas y con la presencia del senador, perdón, del ministro de salud, el doctor Jaime Mañanich, por razones presupuestarias aparentemente el proyecto fue declarado inadmisible por ahora. Entonces también ahí estamos trabajando con el ministerio, con el senador en promover este tipo de proyectos para poder dar mayor acceso a la población. Es tan cara como cualquier prestación de salud. El tema es que dentro de las prestaciones odontológicas no existen bonificaciones. O sea, nada de lo que el paciente o las personas pagan por su previsión en salud, ese 7%, nada de eso o muy poco de eso se destina a odontología. Y por eso el paciente cuando va a la consulta y no puede acceder a ningún tipo de bonificación considera que la odontología es cara. Es la falta de programas que faciliten esto. Gracias por ver el video.